Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Vicente Mesa. ¿Estás siendo diligente o negligente en tu fe? Es imposible que un genuino cristiano, un hombre o una mujer diligente, pase desapercibido, desapercibida. ¡Resplandece, hermano! Siempre van a estar los firmes, los que fueron diligentes en su comunión con el Señor. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.